Gracias. Muy buenos días tengan todas y todos quienes hoy nos acompañan a esta décimo sexta sesión ordinaria de la Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo. Saludo con gusto a mis compañeras y compañeros diputados, también a quienes nos siguen a través del Canal Parlamento, a todo el equipo de asesoras, asesores, al apoyo técnico que están aquí y que por supuesto hacen posible esta transmisión. Gracias a todas y todos por estar aquí. Y para dar inicio a la sesión le pido al diputado Julio César Covarrubias, quien es secretario de la Comisión, tome lista de asistencia de las y los diputados presidentes. Como lo indica diputada presidenta, diputada Alejandra Margarita Yadans Valenzuela, diputada María de Jesús Padilla Romo, diputado Eduardo Ron Ramos, diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, y el de la voz, diputado Julio César Covarrubias, presente. Con la asistencia de cinco de los diputados y diputadas integrantes de la Comisión, tenemos por un presidenta. Muchísimas gracias, secretario. Se da cuenta… Ah, no, hoy no saltó nadie, estamos completos. Ahora bien, bueno, para continuar con esta sesión, se declara cuorum legal y también se pide que se dé lectura al orden del día propuesto. Como lo indica diputada presidenta, en el orden del día tenemos en el punto número uno la lista de asistencia y en su caso declaración del cuorum legal, en el punto número dos lectura y en su caso aprobación del orden del día, punto número tres lectura y en su caso aprobación del acta de la catorceava sesión ordinaria de fecha 29 de marzo de 2023, en el punto número cuatro, comunicaciones recibidas, punto número cinco, discusión y en su caso aprobación del dictamen de decreto que adiciona un artículo tercero transitorio al decreto 29.129, diagonal 63, diagonal 23, estableciendo que este año del 2023, por única ocasión, el día inhábil declarado será el viernes 16 de junio, como lo marca el Infoleg 2720, diagonal 63, en el punto número seis, asuntos generales y en el punto número siete, clausura. Es cuanto. Muchas gracias diputado, secretario. Está su consideración, la aprobación del orden del día, quienes estén a favor, manifestarlo en votación económica. Gracias. Continuando con el desahogo de la sesión, se tienen por desahogados los puntos primero y segundo del orden del día y para desahogar el tercer punto consistente en la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión catorceava de fecha 29 de marzo del 2023 y toda vez que la misma fue publicada en la Gaceta Parlamentaria en tiempo y forma, propongo a ustedes la dispensa de la lectura. Quienes estén a favor de la dispensa del trámite, a favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Aprobada la omisión de la lectura y ahora quiero preguntarle si alguien tiene alguna observación a la misma. No habiendo observaciones en votación económica, les pregunto si es de aprobarse el contenido del acta señalada. Aprobado por unanimidad. Continuando con el cuarto punto del orden del día, correspondiente a comunicaciones recibidas y toda vez que las mismas fueron remitidas y publicadas en la Gaceta Parlamentaria en tiempo y forma, me permito poner a su consideración la omisión de la lectura, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobada la omisión de la lectura. Ahora les pregunto si aprueban el turno que se propuso. Quien esté por la afirmativa, manifestarlo en votación económica. Continuando con la sesión y para desahogar el quinto punto del orden del día, correspondiente a la discusión y en su caso aprobación del dictamen de decreto, que adiciona un artículo tercero transitorio al decreto marcado con el 2929 diagonal sexagésima tercera legislatura diagonal 23, estableciendo que este año del 2023, por única ocasión, el día inhábil declarado será el viernes 16 de junio, el Infoleg 2720 de la sexagésima tercera legislatura. Esta presidencia pone a su consideración, primeramente, la omisión de la lectura, en virtud de que el mismo fue circulado en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentaria, por lo que quienes estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo en votación económica. Aprobada la omisión de la lectura. Y bueno, una vez aprobada la dispensa del trámite, está su consideración, diputadas y diputados, en lo general y en lo particular, el dictamen marcado con el Infoleg 2720. Y para tal efecto, les pregunto si alguien tiene alguna observación al mismo. No habiendo intervenciones, cedo el uso de la voz al diputado Julio César Covarrubias para que levante la votación nominal de las y los diputados presentes. Como lo indica diputada presidenta, diputada Alejandra Margarita Yadans Valenzuela, diputada María de Jesús Padilla Romo, diputado Eduardo Rón Ramos, diputada Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, y el de la voz, diputado Julio César Covarrubias Mendoza. Le informo, diputada presidenta, que tenemos cinco votos a favor, cero votos en abstención y cero votos en contra. Es cuanto. Gracias, secretario. Aprobado por unanimidad el dictamen de decreto que adiciona un artículo tercero transitorio al decreto 29129 de la 63ª legislatura, diagonal 23, estableciendo que este año del 2023, por única ocasión, el día inhábil declarado será el viernes 16 de junio, el infolec marcado con el 27, 20, diagonal 63ª legislatura. Continuando con la sesión, y para desahogar el sexto punto del orden del día, correspondiente a asuntos generales, les pregunto si tienen algún asunto que tratar. No habiendo más asuntos que tratar, y para desahogar el séptimo punto del orden del día, esta presidencia les agradece el que nos hayan honrado con su presencia a esta sesión, y se da por concluida siendo las 10 horas con 27 minutos del día 17 de mayo del 2023. Muchísimas gracias. Gracias. Rápido, rápido. Rápido, rápido.